Vamos, vamos Sé que estás dolida Fui lo que creías Dices que me guía Y con otra lo hacía Estás arrepentida De toparme tu vida Sabía lo que hacía Si el amor no quería Y si algo te da Pues que sea la intimidad Y eso le gusta No puede disimular Rolamos un gallo Juntos en mi carro Pasamos el rato Y nos arreglamos Que eres a tu lado Y el equivocado En amor no quedamos Eso que quede claro Y si algo te da Y si algo te da Pues que sea la intimidad Que eso le gusta No puede disimular Tu cuerpo me aloca Y si me provocas Cuando tú te tocas Cuando tú te tocas Te quito la ropa Y se pasan las horas Cuando estamos a solas Nunca se enamora Y nadie la controla Y si algo te da 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 Y si algo se da, pues que sea la intimidad Y esto le gusta, no puede disimular No puede disimular